Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente a través de este espacio virtual. Ya estamos en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Es un gusto. ¿Ya me escuchó? Bueno, me da mucho gusto saludarte a través de este espacio virtual. Una segunda semana de nuestro módulo número 20, Optimización en Sistemas Naturales y Sociales. Para mí es un honor continuar en este trayecto de aprendizaje contigo como tu asesor virtual o facilitador. Mi nombre es Guillermo Pech y, bueno, en esta semana trabajaremos con la unidad número 2, Conciencia Ciudadana ante la Biodiversidad y el Consumo. Antes de comenzar, quiero darte una felicitación por ese esfuerzo que realizaste en la semana número 1. Me da mucho gusto trabajar con un grupo tan participativo. Tuvimos más del 80% de las entregas. Si por alguna situación tuviste dificultades en esta semana número 1 para integrar tu actividad, Bueno, te recuerdo que tenemos hasta el día de mañana, miércoles, para solicitar una extensión. Y la invitación, bueno, es a siempre estar buscando crecer en estas áreas tecnológicas, digitales y, por supuesto, en nuestras habilidades de autogestión. Siempre es importante recordar que la plataforma cierra a las 23.55, ¿verdad?, del día domingo. Y tenemos, a partir del lunes, siete días para revisar, planificar, organizar nuestros momentos de aprendizaje y poder culminar adecuadamente. Dicho lo dicho, bueno, continuamos con la orden del día en la que, bueno, después de darte la bienvenida, presentamos las actividades a desarrollar, te presento también los tips para el desarrollo de las actividades en esta semana número 2 de nuestro módulo. Te presento algunas preguntas o, bueno, tenemos un espacio de preguntas y comentarios. Revisión de algunos recursos adicionales para esta semana número 2, en la que retomamos aprendizajes de, como te platicaba, pues los módulos de ciencia en general, de ciencia y tecnología. Por supuesto, un espacio para cerrar la sesión de hoy. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Bienvenidos. Aprovecho a saludar a quienes ya se encuentran aquí presentes en esta sesión. Muy buenas noches a todos. Y, bueno, recuerden que cualquier duda o inquietud que vayamos teniendo a lo largo de la sesión de la presentación de las actividades, pues vayamos colocándola en el espacio del chat de esta sesión de YouTube. Bueno, en primer lugar, bueno, recordarte el objetivo de nuestra semana número 2 es, en este caso, identificar las causas y consecuencias del impacto ambiental a través de nuestras acciones. Y analizar de manera ética, esto es, pensando en el buen ser, el problema ambiental de tu entorno. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Ha habido cambios? ¿No ha habido cambios? ¿Para qué? Para promover estrategias que funcionen para mitigarlo. Ya desde la semana pasada estamos hablando de nuestros planes de acción y debemos tenerlos muy en cuenta a lo largo de este módulo número 20 hasta llegar a la semana número 4, en la que, bueno, algunos de nuestros saberes y experiencias en las semanas anteriores no son de utilidad. Para ello, pues, como veíamos, la actividad integradora 3 y 4 profundizan en la unidad número 2 sobre conciencia. Ya estamos trabajando ya con los siguientes 14 puntos de los 100 que podemos obtener para obtener el 100% de nuestra calificación y continuar avanzando en nuestro trayecto. En esta semana tenemos la oportunidad también de realizar, por último, el cuestionario de habilidades socioemocionales para su integración. Y eso lo trabajan de la mano con su tutor, pero si hay alguna inquietud o duda, con mucho gusto la podemos atender a través de este espacio. Bueno, recordar también y pedirte agradecerte tu respeto a los tiempos de la evaluación. Recuerda que aquellas actividades que se integraron en fin de semana, bueno, pues, culminaremos el día de hoy con la evaluación. Pero si integras una actividad en martes, recuerda que tenemos hasta 48 horas o 72 para retroalimentarla y hacerte los comentarios. Cualquier duda, inquietud o necesidad, como lo han estado haciendo, pueden expresarse a través de los mensajes de la plataforma. Y bueno, recordando el trayecto del módulo 20 de esta semana, trabajaremos con la actividad integradora 3 y 4 sobre explotación de mi entorno y ética y responsabilidad social. Para ello, la propia plataforma te sugiere un conjunto de recursos que revisar. Tenemos que la actividad integradora 3 se relaciona con los temas de biodiversidad, ecosistemas, algunas normas que se han utilizado para el cuidado del planeta. Y en particular, pone a prueba nuestras habilidades digitales con el diseño del video. Y en la actividad integradora 4, ética y responsabilidad social. Ahí volvemos a retomar algunas de las acciones del ser humano, o que pueden ser también parte de desastres naturales, que han modificado a nuestro ecosistema y cómo protegerlo a través de la legislación. Bueno, comencemos trabajando con la actividad integradora número 3. Dentro de la plataforma vas a encontrar información relevante sobre lo que tenemos que hacer en esta actividad integradora número 3. Una serie de pasos sobre lo que debemos realizar. ¿Pero qué es lo que tengo que entregar en un documento de texto con mis datos? El enlace de video de un video tipo noticiero en el que en aproximadamente 8 minutos puedas expresar las características de una noticia en la que se involucre la sobreexplotación de un ecosistema. En primer lugar, vas a realizar una búsqueda en internet, en fuentes confiables, como pudiera ser el Google Académico, que te comparto a continuación, algunos periódicos como el informador, las páginas de tu estado, de protección civil, entre otras. Donde se hable de explotación de recursos naturales, cómo son explotados o una noticia donde se ve involucrado algún recurso natural que esté siendo explotado. Recuerda que la noticia debe tener fecha, ubicación, autor, nombre del diario o fuente de consulta donde hayas identificado esta información. Y a partir de la visualización de esta noticia, vas a identificar los siguientes puntos. ¿En qué tipo de ecosistema está ocurriendo? ¿Qué características tiene el ecosistema? Esto es, ¿dónde se ubica el clima, la temperatura? Y dos ejemplos de flora y fauna que se estén mencionando en esa noticia o que tú puedas fortalecer o completar con la información que tenemos en línea. ¿Cómo es sobreexplotado? Esto es, ¿qué causas y qué consecuencias genera la situación que se está presentando con los recursos naturales? ¿Cómo impacta la sobreexplotación de estos recursos a tu entorno en las actividades diarias? ¿Cómo impacta fuerte y constantemente, medianamente cuando se genera mucho humo? Por ejemplo, si estamos hablando de un incendio forestal o de deforestación, de ninguna manera o nula porque es una noticia que está muy lejos de mí, es de otro país, algo por el estilo. Y por último, debes mencionar tres acciones de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dicho ecosistema y de sus recursos naturales. Entonces, si bien los recursos naturales están a nuestra disposición para poder utilizarlos, debemos siempre tener esa perspectiva sustentable que nos decía que los recursos deben ser utilizados, pero también debe existir una cantidad considerable para que las futuras generaciones puedan utilizarlos. Esa era, esa era la premisa del desarrollo sustentable. Bueno, una vez que tengo esta información, vamos a elaborar un guión, un guión en el que nosotros, a manera de reporteros, podamos compartir la información acerca de esta noticia. Para ello, pues, en primer lugar, te comparto esta tabla con información que puedes ir llenando una vez que encuentres tu noticia para apoyarte a elaborar tu guión como un reportero de noticias. Para esta actividad, si bien se sugiere que aparezca, bueno, en la que aparezcas, pero tú eres muy penoso, tienes dificultades con tu dispositivo móvil, bueno, te recomiendo que por lo menos se pueda escuchar tu voz y que se observe el cuidado en la elaboración. Por ejemplo, si yo grabo desde mi equipo de cómputo, podemos usar una diapositiva como la que estamos viendo en pantalla y puedo grabar mi voz de tal manera que se escuche y se entienda la transición de las diapositivas como lo estamos haciendo a continuación. A partir de la respuesta a estas cinco preguntas, debemos nosotros elaborar nuestro guión y jugar un poco con esta dinámica de los reportajes. ¿Por qué no encontrar un sonido de fondo que suene como los noticieros y decir interrumpimos esta transmisión para llevar hasta sus hogares la información más reciente acerca de un incendio provocado en la zona del Bosque de la Primavera en Guadalajara, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara? Como cada año, la inconsciencia con las colillas de cigarro y algunas intenciones de sobrepoblar esa zona han provocado un incendio de un área de 50 hectáreas el día de hoy. Aún el incendio no está controlado, pero sabemos que las características del ecosistema de bosque templado cubre a una cantidad específica de especies como puede ser venado con la blanca y algunos tipos de mariposas. Esto representa para nosotros un riesgo para la biodiversidad, ya que es de los pocos pulmones que quedan en este estado. Hasta aquí nuestro reporte y continuamos con los siguientes puntos. Consideramos que la sobreexplotación se debe a las intenciones de acabar con los espacios verdes y poder utilizarlos en otras zonas como de recreación. Impacta negativamente nuestro estado, como decíamos, ya que al aumentar la emisión de gases de efecto invernadero y disminuir la cantidad de bosques, el oxígeno se está limitando en nuestra zona metropolitana y como acciones sustentables proponemos llevar al Senado de la República los siguientes puntos. Algo por el estilo tú puedes realizar de manera muy breve cubriendo todos los puntos que vienen en esta tabla que te proporciono en esta semana número 2 para poder elaborar tu guión y grabarlo. Y bueno, ahí vienen las opciones de grabación a continuación, ¿verdad? Una vez que tú ya elabores tu video, recuerda siempre integrar en un documento con tus datos, la noticia que tú has encontrado, la respuesta a las preguntas, la descripción de tus acciones sustentables que vas a mencionar, si así lo puedes, en el video, y un enlace a tu video. Y bueno, ¿cómo llegamos nosotros a esa opción? Tenemos diversas herramientas que nos pueden apoyar para realizar videos. Si tú eres ya en un módulo 20 un estudiante experto en las tecnologías o te gustan mucho las tecnologías, sabes que al interior de nuestras aplicaciones de dispositivos móviles existen algunos programas que podemos descargar de forma gratuita para elaborar videos con ayuda de audio, con algunas imágenes que yo encuentre en el celular o que vaya fotografiando y convertirnos en un experto editor de video. Pero si tú eres más clásico o, bueno, por cuestiones de tiempo necesitas ahorrar en este tipo de actividades, bueno, te doy una sugerencia el día de hoy, que es el uso o la conversión de diapositivas a video. La aplicación de diapositivas de Microsoft, que es PowerPoint, bueno, nos trae una opción en la que podemos convertir una presentación a la que yo le puedo incorporar audio, a la que le puedo incorporar transiciones en un video en tres sencillos pasos. Primero vamos a suponer que esta presentación es la que yo deseo convertir en un video después de haber investigado sobre las características de mi ecosistema y la situación de riesgo en la que se está exponiendo con la noticia. Y después de recabar o de hacer una serie de diapositivas, ahora estoy en disposición de elaborar el audio para integrar sonido en mi presentación. Además, yo le voy a agregar movimientos, como podemos ver en las animaciones, para que haya movimiento en las diapositivas y se vea como un video. Con la opción también de insertar y donde viene audio, nos va a permitir, por un lado, grabar un audio desde nuestra computadora. Vean cómo se abre este recuadro y el botón rojo me indica que puedo grabar desde mi compu. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Pech. Interrumpimos esta transmisión para llevar hasta ustedes las noticias más recientes en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, una vez que termina mi grabación, le doy el azulito o le doy a aceptar y vean. Me va a grabar este sonido y yo lo puedo colocar al interior de mi diapositiva. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Pech. Interrumpimos esta transmisión para llevar hasta ustedes las noticias más recientes en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, ahí está. Y regreso a mis auriculares para escucharme. No sé si mejor o peor, pero bueno, aquí estamos. Continuamos. Bueno, una vez que le agregué el sonido a las láminas que a mí me interesan, le puedo ir agregando transiciones, yo procedo a lo siguiente. En la opción archivo me voy a donde dice exportar. Y exportar normalmente lo hacemos para PDF, pero vean que viene la opción crear un video. Crear un video es para hacer a partir de mis sonidos transiciones de las diapositivas un video sencillo. Como yo no soy experto, yo no le muevo esta opción. Ya viene preconfigurada y únicamente le doy crear video en la opción de archivo. Y vamos a ver que me va a preguntar dónde quiero guardar este archivo. Por comodidad, igual que mis chorroscientos archivos que están aquí, lo voy a guardar en el escritorio. Me lo voy a guardar. Y bueno, con eso ya estoy listo para subir mi video a la nube, que es el siguiente paso. Cuando nosotros queremos compartir información a través de un enlace, una de las herramientas de tipo nube que son recomendadas, pues es el Google Drive. Google Drive ofrece un espacio o es un espacio de almacenamiento virtual en la nube que me permite subir archivos y compartirlos con otros. De acuerdo a las cuentas que tú tengas, bueno, y la capacidad que tienen cada una de ellas, nos permiten subir archivos. Yo voy a hacer esta cuenta de práctica para poder hacer lo siguiente. Una vez que ya pasó el tiempo solicitado, le voy a dar OK. Confírmeme si no me dejé de escuchar. Vamos a regresar a la transmisión para escucharme. A ver si. Sí, sí. Aquí ya confirmé que me escuchan. Muchas gracias, estudiantes. Bueno, una vez que ya tengo el archivo de video, vean que aquí está. Lo voy a tratar de abrir, aunque a lo mejor como es muy pequeño, no va a reproducirlo. Pero si tú lo cargas con las diapositivas suficientes, vean, aquí me dice que no se puede reproducir porque está muy chiquito, dura menos de un segundo. Pero yo estoy listo para subirlo. A mí se me facilita mucho subirlo en la nube de Google Drive porque requiere una cuenta de Gmail únicamente. Y viene dentro de las opciones que provee Google Drive, como puedes ver en este botón que se llama Waffle de las aplicaciones de Google. Ahí vamos a ver que tengo el correo y el Google Drive. Entonces, abriendo Google Drive, yo lo que hago es agregar este video creado a mi unidad con la opción de arrastre en mi unidad. Y vamos a ir observando cómo este video se agrega a mi espacio virtual. Una vez que ya está así, yo procedo, vamos a darle tiempo que cargue la información, a compartirlo. La otra opción es desde el botón que dice nuevo, le voy a dar a subir archivo y voy a localizar en el escritorio el video que a mí me interesa. Por ejemplo, puedo usar este que dice prueba 1 para que sea un video diferente y me dice que ya existe, ¿verdad? Entonces, le voy a dar a actualizar y una vez que ya estén en mi repositorio digital o nube, únicamente le tengo que dar clic y aquí aparecen tres botoncitos donde dice compartir. Al darle compartir, vamos a observar que se abre una ventana en la que me pregunta con quién quiero compartirla. Como no sé a través de qué cuenta, a lo mejor va a interesar a mi facilitador o alguien que lo quiera ver, voy a ir a la opción que dice obtener vínculo. Y aquí nos dice que solo las personas que yo agregue le voy a cambiar dándole clic ahí a que solo a cualquier persona que tenga el vínculo pueda ver mi creación o mi video. Y bueno, le voy a dar otra vez, le di aceptar, ahora le voy a dar compartir nuevamente ya con esos datos cambiados y vean que viene la opción copiar vínculo. Entonces, esa es la que a mí me interesa para que mi facilitador o asesor virtual pueda ver el video. Me voy a una plantilla de documento de texto rápidamente y ya con esta información, después de agregar mis datos, vengo y pego el enlace como vamos a hacer a continuación. Me voy a ir a clic derecho, pegar y le doy un enter para que se ponga azul. Observen que para verificar que también se está compartiendo correctamente, al final viene una palabra que es sharing o compartir en inglés para poder completar mi actividad en tiempo y en forma. De esa manera puedo compartir el video a partir de mi espacio de Google Drive. Esto también lo puedes hacer a través de un Dropbox, pero considero que una de las cuentas actualmente utilizada con mucha facilidad son las cuentas de Google. Bueno, aquí queda la parte de cómo generar un video a partir de una herramienta muy sencilla que es el PowerPoint. Es que yo no soy tan tecnológico. Bueno, vean que la computadora en la que yo estoy también viene la opción de la cámara, igual que en mi celular. Y en ambos casos me permite grabar. Miren, aquí ya me van a ver con mi media que tenga unos auriculares. Pero vean que del lado derecho viene la opción de grabar. Y aquí inmediatamente yo le presione y ya va a empezar a correr el ratón de la grabación. Ahorita lo voy a detener y luego esta grabación se guarda en mis archivos. Lo puedo hacer con mi celular, lo puedo hacer también con ayuda de alguien más que me preste su celular, entre otras formas. También te voy a dejar aquí un video con algunas herramientas más sofisticadas, como lo es el Wondershare Filmora, que nos permite hacer videos de forma gratuita y en poco tiempo. Cualquiera de estas opciones te va a servir a ti para alcanzar lo esperado en la actividad integradora número 3. Y bueno, una vez que yo identifique, que ya agregué mi video, agregué lo que se me solicita, ¿cómo voy a ser evaluado en esta actividad? Recuerda que debes incluir tu documento con esos 5 puntos y con el formato habitual en prepa en línea. Bueno, en un nivel de experto, en la rúbrica, nos ubican como expertos, siempre y cuando elaboremos un documento con la portada, con la noticia, con la respuesta a los cuestionamientos que habíamos platicado, la descripción de tus acciones y el enlace al video. Eso es lo más importante. Realizo todos los puntos facilitados, pero no realizo el video. Pues me voy a un nivel de aprendiz porque, pues sí, investigamos muy bien, localizamos información con facilidad, pero no hemos entregado el producto que se me está solicitando. Entonces, téngalo en cuenta. Ah, mire, sí hice mi video, pero me faltó investigar las acciones sustentables. Ah, pues es aceptable. Sí hice mi video, bueno, o no hice mi video, ni tampoco investigué adecuadamente, solo busqué qué era desarrollo sustentable en internet. Y, bueno, entonces eso se convierte en no evaluable o requiere apoyo de por qué, a qué nivel de complejidad has desarrollado la actividad. Por lo general, te recomiendo, muchas gracias, Dulce, que me está confirmando el audio ahí en la sesión. Por lo general, te recomiendo revisar la rúbrica detalle, pero principalmente donde nos dan algunas especificaciones de esta misma actividad es en el nivel cognitivo. Por eso te la comparto en este espacio. Tú también puedes revisar, pues, el contenido que está ahí en plataforma y en las instrucciones para estar seguro de que estamos integrando lo que se nos solicita. Bueno, ahora continuando con la orden del día, presentaremos la actividad integradora número 4, que se titula Ética y Responsabilidad Social. En esta ocasión, tu documento de texto que también vas a integrar en plataforma debe tener tres cosas, siendo la última de mayor peso, una serie de entrevistas que hagas a vecinos o amigos sobre el ecosistema, tu investigación individual, con unos puntos que a continuación vamos a ver, y una infografía o cartel informativo en el que presentes los resultados. Bueno, ahí tenemos en pantalla qué es lo que vamos a realizar. En primer lugar, para poder elaborar mi documento, debo realizar una serie de entrevistas en las que yo incluya las siguientes preguntas. A por lo menos cinco familiares, cinco amigos, compadres, vecinos, que se interesen, pues, bueno, que me puedan apoyar en mi actividad. Es por eso que hay que hacerla con tiempo. Hoy martes todavía tengo miércoles, jueves, viernes y sábado. El jueves veo al primo, el viernes veo al compadre, el sábado veo al novio o a la novia, y el domingo, pues, ya en casa le pregunto a mamá. Ya son cuatro y me va a faltar a lo mejor el de papá o el de mis hijos. Y ya tenemos las cinco personas a las que nos gustaría entrevistar. ¿Y qué es lo que les vamos a preguntar? Bueno, ahí vemos en pantalla estos cuestionamientos que nos dice ¿Qué tipo de animales y plantas encuentras en tu entorno? ¿A qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos que se encuentran en tu entorno? ¿Cómo son los recursos naturales de tu comunidad debido al problema que observaste? Y por último, en tu comunidad. ¿Se realizan acciones que aminoren el problema ambiental que identificas? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿No? ¿Cuáles hacen falta? Por ejemplo. Bueno, una vez que tengas las entrevistas a la par o de forma... Bueno, tú vas a hacer una investigación para confirmar si lo que te dijeron tus entrevistados es similar o no. Que contengan lo siguiente. ¿En qué ecosistema prevalece en tu entorno? Cinco factores bióticos y cinco abióticos que se encuentran en tu entorno. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia? ¿Qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos en tu comunidad causadas por el problema ambiental? Y un listado de acciones que se identifican en tu comunidad. ¿Cómo puedes realizar una serie de acciones para apoyar y que aminoren el problema ambiental? Bueno, ahí está. Y bueno, con los datos que nosotros reunimos, vamos a realizar un documento con la investigación respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema hace 10 años? ¿Qué leyes o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver problemas en tu entorno? ¿Qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste? Entre otras. Bueno, ahí está. Esas son las que vas a responder para elaborar tu herramienta virtual. Eso es lo último que debes responder antes de poner manos a la obra en el paso 4, que es elaborar una infografía en la que incluyas los siguientes puntos. Ecosistema de tu entorno y sus características. Comparación entre ecosistema de tu entorno hace 10 años y ahora que es resultado de las encuestas que realices o preguntas. O entrevistas. O entrevistas. ¿Causas y consecuencias de un problema ambiental? ¿Impacto en tu comunidad de este problema ambiental? ¿Qué acciones y qué acciones y leyes aminoran y dan solución al problema ambiental? Como puedes ver, en ambas actividades nosotros tenemos que poner a prueba nuestras habilidades digitales, pero nos pide de nuestra parte mucha investigación o la intención de investigar sobre este tema tan importante que es el ecosistema y cómo ha cambiado a lo largo de estos años. Eso es lo que vamos a ir haciendo en nuestra actividad. Y, por supuesto, bueno, una vez que ya tengas la infografía, vas a integrar tus datos de identificación, tus entrevistas, las respuestas al punto 2 y 3, y el enlace a tu infografía con la estructura sugerida en un documento. Y, bueno, la semana pasada, respecto a este tema, estuvimos trabajando con la herramienta titulada PictoChart. Si tú no has tenido oportunidad de explorar este tipo de herramientas como infografías, bueno, qué mejor que esta segunda semana para obligatoriamente a la fuerza o invitarte a participar y desarrollar alguna de estas herramientas que nos apoyan en el desarrollo de infografías. Vamos a explorar el día de hoy una que ha estado muy de moda entre los estudiantes que, bueno, al inicio decía, oh, ¿por qué les gustará tanto? Que se llama easel.ly o easel.ly. En esta también, igual que en PictoChart, tenemos un espacio en el que hay plantillas prediseñadas y a través de un registro que puede ser gratuito, elaboramos sin costo estas infografías. Vamos a probar. Yo me dirijo a la página de internet de easel.ly y me dice iniciar sesión o registrarte. Si es la primera vez, pues te registras. Y si no, en mi caso yo voy a iniciar sesión con una cuenta de correo, que es lo más común que me pide, ya sea que me sepa mi correo de memoria y la contraseña o que entre con la parte inferior con Facebook o con Google. Entonces, yo voy a entrar con Google para poder mostrarles cómo funciona. Marco la cuenta de correo que a mí me interesa. Ya la nube ya tiene algunos de mis datos, ¿verdad? Que no son de riesgo alto. Y vemos aquí que me abre un espacio que se llama mis ilustraciones. En mis ilustraciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Elegir la plantilla que a mí me interesa llenar. Recuerda que esto es hasta que ya tengas las respuestas a las preguntas. Me voy a ir a plantilla en blanco y voy a elegir a una plantilla que a mí me interesa. Por ejemplo, plantilla en blanco me va a dejar iniciar desde cero y agregar todos los objetos. Pero, ¿saben qué? Yo quiero irme a la segura. Quiero encontrar una plantilla que esté muy bonita. Entonces, vamos a buscar alguna plantilla de interés aquí en la parte de abajo. Como puedes ver, bueno, yo elegí muchas veces esta, así que me voy a cambiar por esta otra. ¿Dónde vienen figuras o vienen colores prediseñados para llenar la información de mi actividad integradora? Bueno, en lo que cargan, yo únicamente verifico que si lo pueda yo abrir, que esté funcionando en mi ordenador. Y bueno, ahorita ya vamos a elegir una de estas. Ya la elegí y ahora le voy a cambiar todo lo que a mí me interese. Si me coloco sobre cada uno de los cuadros, voy a poder ver que se abre la edición. Por ejemplo, aquí le voy a poner ética y responsabilidad social. Y ahí está. Después de ponerle mis datos, voy a observar que cada espacio lo puedo quitar, modificar, le puedo agregar, etcétera, etcétera. Incluso a las imágenes las puedo sustituir. Vean que aquí dice, good copy o copiar, pegar, eliminar, hacer o rehacer. Y del lado izquierdo vienen algunas otras opciones como agregar un título del texto, agregar un encabezado, agregar cuerpo o bueno, sí, texto que va en el cuerpo del documento, etcétera, etcétera. Ahora, puedo agregar también figuras, fondos, puedo cambiar el fondo. Vean que si a mí no me gustaba cómo se veía, cambio el fondo. Puedo agregar imágenes que tenga en mi computadora o que vengan aquí prediseñadas. Marco, la coloco en su lugar. Y bueno, ya estoy listo para comenzar con la integración de mi actividad. Vemos también que puedo subir fotos, si a mí me interesa, de aquí donde dice upload, puedo subir algo que tenga en mi escritorio para poder trabajar. O algo en mi computadora, yo lo marcaría y le daría a abrir para tenerla aquí. Supongamos que yo ya terminé de editar mi infografía. Ahora viene la parte más chévere, cómo la comparto con mi asesor virtual de tal manera que sea infalible ese enlace y cómo obtengo la imagen. Mi recomendación siempre cuando trabajamos con infografías, pues es que tú te quedes con una evidencia de que has realizado la infografía por si las dudas. Bueno, aquí está la versión normal. Bueno, entonces me voy a ir al botón que dice compartir. Compartir, vamos a ver las opciones. Enlace para compartir, compartir esta plantilla, incrustar código. Yo quiero un enlace para compartir a alguien. Y vean que inmediatamente se ha generado un link o enlace que dice share link. Yo lo voy a copiar. Y bueno, me voy a ir a mi documento de texto a pegar esa imagen. Y voy a estar o tratar de estar seguro de que este enlace es el correcto. Le doy un enter. Y bueno, yo puedo confirmar directamente aquí en la plataforma si mi infografía se está viendo correctamente y vemos que ahí nos los está abriendo. Pero únicamente como visor me va a abrir en este recuadro. Se las comparto aquí en el chat de la videollamada para que hagan la prueba y ustedes me digan si está o no está mostrando la información que está ahí presente. Eso es en cuanto al desarrollo de la actividad con la herramienta e-cell.ly. Recuerda que si tienes dudas puedes preguntar a partir de este momento. Y bueno, recuerda que en esta actividad debes incluir este enlace, los recuadros de las entrevistas, la investigación de los puntos 2 y 3 y por supuesto tu infografía. Aquí está. Aquí la tenemos para poder observar. Recuerda ponerla con tus datos de importancia, con tus datos de identificación. Y bueno, no está de más checar nuevamente la rúbrica en el espacio de cognitivo. Y como puedes ver ahí en el nivel de experto, nos pide elaborar un documento en procesador de textos donde incluya los siguientes elementos, que es tu portada, los cuadros, la investigación y el enlace con la infografía en la que se observe tu ecosistema y sus características, comparación entre los diferentes ecosistemas, ahora ya hace 10 años, causas y consecuencias de los problemas ambientales y acciones y errores que permitan aminorar la solución al problema ambiental. Esos son los puntos que debes de incluir dentro de tu actividad número 4. Llegamos casi al momento de las preguntas y respuestas. Y bueno, ahora en esta semana número 2, además de los recursos que están en plataforma que nos hacen explorar sobre las diferentes causas y consecuencias del deterioro ambiental, desde el consumo humano hasta la eliminación de especies como pueden ser los árboles y las plantas, yo te recuerdo algunas cosas importantes. Primero, la palabra ecosistema habla de uno de los niveles de organización biológica más altos o más grandes. Nos dice que es un conjunto de especies como la especie humana, como los otros tipos de animales que viven en un área determinada y muy importante, interactúan entre ellas y su ambiente abiótico. Abiótico viene de la palabra no vivo y normalmente estamos interactuando con esos organismos abióticos de manera normal, o sea, de buena manera cotidiana, o sea, diariamente. Si quieres saber más en cómo se dividen los ecosistemas, bueno, ahorita te voy a decir, hay de distintos tipos. Los terrestres como selvas, desiertos, bosques y matorrales. Los mixtos que, bueno, los acuáticos como ríos, lagos y mares. Y los mixtos que conforman parte del ecosistema acuático con parte del ecosistema terrestre. Y ejemplos son las costas y los humedales. Esos son algunos ejemplos de ecosistemas. Y, bueno, además, por ahí se menciona un término muy importante que, bueno, hablando de las interacciones que hay entre los seres vivos y sus factores bióticos o todo lo que los rodea, vamos a hablar de la división de entre esas cosas que los rodean. Existe una doble clasificación en la que nosotros hablamos de factores bióticos y abióticos. En un ecosistema, los factores bióticos son aquellos que están vivos e interactúan con su medio para poder desarrollar el ecosistema, subsistir y crear algo que le llamamos interacciones ecológicas. ¿Quién se consume a quién y por qué queda de esa manera? Mientras que, por ejemplo, aquellos factores que se consideran como inorgánicos también reciben su nombre de factores abióticos, que son aquellos que son indispensables para la vida, pero, pero no están vivos. Por ejemplo, tenemos el caso del aire, de la energía del sol, de la tierra, o sea, el suelo, se refiere al nivel de suelo, no a las bacterias nitrificantes, sino al suelo como tal, la lluvia o el agua en este caso, las rocas que, bueno, no almacenan organismos vivos, son ejemplos de factores abióticos. Ahí vemos en el caso del sol que alimenta a las plantas, pero por sí mismo no respira, no se reproduce, no muere en los raíces del sol, sino que son parte de nuestro medio para subsistir. Tenemos algunos gases, agua y minerales, entre otros. Y veamos que ahí cómo se relacionan estos factores abióticos con la vida de los ecosistemas, desde para alimentar plantas, a hidratar animales, e incluso para que se desarrollen organismos unicelulares. Bueno, ahora, antes de continuar, muy importante que si vamos a hacer las preguntas a nuestros usuarios, nosotros sepamos definirles qué es un factor biótico y un abiótico. En la siguiente figura, estimados estudiantes que nos acompañan hoy, voy a compartir la siguiente pregunta. Tenemos ahí, en un estanque en el cual hay pececitos, algunas hierbitas, bueno, algunas algas que se están ahí proliferando para que se coman los pececitos, sedimento, ahí vemos un lirio de agua, vemos el aire y por ahí dice lluvia. ¿Cuáles son los factores bióticos abióticos? En ese ecosistema, te pregunto, ¿cuál es el factor, bueno, qué tipo de factor es el pez dorado que está encerrado en color rojo? Bueno, por ahí en el chat también les compartí el enlace ic.ly para que me confirmaran que pueden acceder a mi infografía y si no, la tengo que volver a compartir. Y, bueno, mientras retomamos aquí sus respuestas de los cuatro que somos sobre los factores bióticos y abióticos. Muy bien, en un momentito vamos a las dudas. ¿El pez dorado sería un factor biótico o un factor abiótico? ¿Ustedes qué creen? Retomando los principios del módulo 15 y 14, vamos a recordar que un factor biótico es aquel que está vivo y que cumple las funciones vitales. El pez dorado respira a través de intercambio gaseoso en el agua, el oxígeno, se alimenta, se reproduce y en algún momento va a morir. Entonces, ese es un factor biótico. Mientras que los factores abióticos es la otra figura encerrada, como esos sedimentos que están sobre el agua y que van a servir de alimento únicamente para los peces. La propia agua, o el propia agua, el agua estaría siendo también un factor abiótico. Es indispensable para la vida, como sabemos algunos, pero necesariamente requiere de algo más para poder vivir. Bueno, ahí lo tenemos. Otros factores que apoyan al deterioro del medio ambiente y que puede generar su cambio, pues vemos que es la deforestación, la eutrofización cultural, que se refiere a la invasión o la contaminación del agua con algún medio extraño y que genera cambios en el ecosistema, desde introducir a nuevas especies o acabar con alguna y alterar la dinámica de los ecosistemas. Y por supuesto que platicábamos la semana pasada, que es el calentamiento global o el incremento más bien de los gases de efecto invernadero que a su vez provocan el calentamiento global y el cambio climático. Ante esto, algunas de las declaraciones o posturas internacionales que se han declarado son las siguientes. Tenemos aquí la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas, por ahí de los 80-90, sobre el medio humano. La Carta Mundial de la Naturaleza, la declaración de Río ya de los 2000, la Agenda 21 que pone en juego la unión de diversas naciones para disminuir las emisiones del dióxido de carbono y la declaración de Malmo que se llevan, bueno, entre algunas otras, para reducir la contaminación, cuidar los recursos naturales y proveer la vida en unos años. Y a nivel de nuestro país, que se considera un país megadiverso, pues existen algunas leyes que protegen desde especies naturales, como las especies endémicas de la región, hasta cuencas fluviales, o en este caso ríos y lagos, hasta las zonas forestales. Los organismos que se encargan de estas son la Profepa y la Semarnat. Después de la sesión, con mucho gusto, comparto esta presentación para que vayas a los recursos y puedas apoyarte en la semana. Bueno, estos son algunos puntos que te pueden ayudar en esta semana. Muy importante, aquí te comparto también, ¿verdad?, que cuando compartí la diapositiva de ecosistemas, te estoy dejando aquí un enlace que dice biodiversidad.gov, que al darle clic me lleva a mí a una página en la que identifico diversos ecosistemas de México. Y puedo revisar cuáles son los que se encuentran cerca de mi región. Por ejemplo, yo te comparto que desde el hermoso puerto de Progreso, Yucatán, de donde soy originario, pues existen dos tipos de ecosistemas principales, que uno es las costas como tal, pero también uno que a mí siempre me ha gustado mucho son los manglares, que es ese tipo de ecosistema mixto en el que se combinan entornos acuáticos con terrestres cerca siempre de las costas. Esos son los que más me gustan a mí y que, bueno, he investigado también cómo ha cambiado a lo largo de los años. Aquí vemos un ejemplo del manglar. Bueno, ahí te lo dejo para que tú puedas consultar. Y en lo que abrimos ese enlace y me apoyan confirmando que sí funciona mi infografía, vamos a las preguntas y respuestas aquí en el chat. Bienvenidos todos. Leo la primera que dice, buenas noches, buenas noches Francisco Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la sesión síncrona, fue de mucha ayuda. Mi única duda sería, ¿a qué se refiere exactamente con la pregunta 2? Y nos hace la corrección de la actividad número 4. Pues vamos rápidamente a checar. Recuerda que en esa actividad tenemos nosotros que identificar, pues algunos cuestionamientos sobre cómo ha cambiado nuestro ecosistema. Entonces vemos. En la pregunta número 2 que nosotros le hacemos a nuestros entrevistados es ¿a qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos? En la región donde tú te encuentras, ¿a qué ecosistema o cuál es el ecosistema que predomina? Eso es lo que vas a tratar de sondear en tus estudiantes. Bueno, entonces estudiantes, si yo fuera el que lo va a aplicar, ¿verdad? En mis vecinos, en los miembros de mi familia, en mi novio, en mi novia, en mi primo, en mi cuñado, en quien ustedes piensen, ¿qué les puede ayudar a responder estas preguntas? La idea es saber si aquellas personas con las que convivimos o que conviven con nosotros en ese espacio geográfico son conscientes del ecosistema en el que se encuentran y de cómo lo valoran, si identifican algún problema ambiental, por ejemplo, y cómo son afectados los recursos naturales. En esta te pueden preguntar, cuando les digas, ¿a qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos en tu entorno? Van a decir, ¿y qué es eso? Ah, bueno, pues los factores bióticos se refieren a las plantas, a los animales, a los hongos unicelulares que a lo mejor no vemos, pero convivimos con ellos. ¿A qué ecosistemas? En referencia, ya te platicaba ahí en el puerto de Progreso, donde están las palmeras, donde está la arenita deliciosa y el mar, pues uno dice, ah, pues al ecosistema de costa, pero avanzas unas calles hacia el sur y, bueno, a lo mejor ahí comúnmente decimos, ah, pues el ecosistema en el que nosotros estamos es la Ciénega y la Ciénega corresponde a este ecosistema de Manglar, pero no todos lo identificamos con ese concepto. A eso es a lo que se refiere en el punto 2, que tú vas a analizar sobre las respuestas de tus entrevistados. Nuevamente iba a decir estudiantes. No sé si me doy a entender con esta parte. Regreso aquí a la transmisión con Francisco. Oh, me quedó claro. No, me da mucho gusto. La infografía se ve, aunque me permite modificarla. No sé si eso sea normal en esta página. Sí, fíjense que sí. A lo mejor vamos a ver. Aquí tengo abierta todavía la infografía. Se supone que cuando yo le... Ah, miren, aquí viene otra opción que dice compartir. Compartir. Vamos a ver que compartir por correo. Miren, hay una opción que dice enlace para compartir. La voy a volver a copiar y la vuelvo a pegar aquí en esta de... En el chat para ver si ahora sí la compartí. Compartir cómo debía ser, aunque me parece que es el mismo enlace. Sí, fíjense que easel.ly es una de las desventajas que he observado. También, algo que se me pasó y qué bueno que pregunta Francisco, si tú quieres estar seguro de que tu infografía va a llegar porque te pasa como a mí que no confías en los enlaces, voy a la opción en mi pantalla de easel.ly que dice descarga. Ahora, cuando le voy a dar descargar, me dice alta o bueno, la opción de baja calidad es gratuita y me permite descargar a mí la infografía. Y esa es mi última sugerencia, igual que lo hice en PictoChat. Una vez que la tienes en tu computadora, pues mejor la insertas en tu documento de texto porque no crean que son tan pesados estos documentos. Algunos de ustedes también las han podido rescatar. Voy a la opción del Word donde dice insertar. Y vean que aquí viene la infografía. Espero que se veas. Ahí está, miren. Y aquí ya le inserté mi documento. Y ya está lista para el envío. Si quieres, no sé insertar imágenes y me cuesta trabajo, ante la duda mira algo más chiquita la página y yo qué haría. Bueno, le doy una captura de pantalla o famoso screenshot ahora y me voy a mi documento para pegarlo. Mientras más opciones tenga el accesor virtual para ver esa infografía, es mejor. Esa es una de mis otras sugerencias para poder estar seguros y a lo mejor ya no modificar. Sí, así es Francisco. Mira, yo que sugeriría también que se la compartas a algún amigo, vecino o alguien o te la compartas a ti mismo por WhatsApp para ver si se puede ver. Y si ya confirmas que se puede abrir mandándola al facilitador, pues ya aunque su servidor entre en modo de edición, pues ya no le voy a cambiar nada, nada más para verla. Esa es una opción que yo te doy. Ah, miren, aquí viene el botón que dice public. Ya me fijé. Cuando la hago pública, solamente que me pide un pago. Entonces, para poder estén mejor, para que no les cueste trabajo, vamos a compartirla así. Compartimos el enlace así como está para edición si quieren usar esta opción, ¿verdad? También, como les decía, está PictoChart y hay una que se llama Canvas. Canvas también nos provee un sinfín de infografías que podemos editar de manera libre. Lo importante es que puedan darse la oportunidad de explorar estas herramientas y si lo trabajas con la herramienta del Word, pues nada más recuerda que no es un documento de texto, debe ser algo visual. Por ejemplo, voy a poner acá infografía para que vean cómo se ven, cómo predominan en las infografías la información visual frente al texto. Eso es lo que caracteriza esta nueva tendencia de la infografía u organizadores gráficos que también les llamamos. Bueno, espero que con eso pueda resolver su duda. Francisco, ya me extendí, pero pues ustedes díganme si hay alguna otra inquietud. Mientras tanto, aprovecho ya a modo de cierre, agradeciéndoles su paciencia, a compartirles. Miren, aquí les dejo en los recursos, bueno, información sobre, tenemos aquí la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es donde tomé esta para conocer los ecosistemas de mi estado. Aplicaciones para video como marketing, bueno, aquí vienen varios programas de edición de video gratuitos y son de los que les gusta editar en video. El que yo les recomendaba que era Filmora Wondershare, que a mí me funcionó, pero no quiere decir que sea la mejor opción. El servicio meteorológico, bueno, sobre algunas legislaciones medioambientales que les pueden ayudar a fortalecer su respuesta para la infografía. Vienen tutoriales de cómo crear una infografía en PictoChart. Si tienen dudas o quieren saber más, tutorial de easel.ly también y cómo hacer una infografía en ese. Tenemos más sobre acuerdos internacionales y otra vez sobre infografías. Por si hay dudas, hay varias infografías de easel.ly y PictoChart, que son las que yo utilizo, me han sido de buen resultado. Esos serían algunos recursos que yo te puedo compartir. Me da mucho gusto, Francisco. Espero que tengas un excelente cierre de esta semana número 2. A también a Dulce, que nos acompaña. Si hay alguna duda, es momento de presentarla. Y pues si no, no me queda más que agradecerles por esta participación en la semana número 2. Espero que te sea de provecho esta semana y que estos recursos te ayuden a alcanzar tu meta de cerrar exitosamente este módulo número 20 en la semana número 2. No me queda más que despedirme. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Y recuerda que seguimos en la plataforma en los horarios hasta las 11 de la noche del día de hoy. Después de la cenita, si queremos trabajar, pues ahí seguiremos en contacto. Te dejo también mi correo por cualquier duda. Y bueno, aquí Dulce ya nos responde que ya quedó aclarada su duda. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente desarrollo de semana 2. Y nos seguimos viendo aquí en línea para aprender de los recursos naturales. Muchísimas gracias. Gracias.